La Cancillería rusa se ha pronunciado sobre la reacción de sus socios occidentales a las declaraciones de Vladimir Putin sobre el gas auto South Stream y opina que hay que dirigir las preguntas a los europeos que debían participar en el proyecto. Bueno, probablemente sea mejor preguntar a los potenciales participantes del proyecto. Ayer el presidente, ruso, definió claramente su postura y no cabe en dobles interpretaciones ni opciones, destacó en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Alexander Lukasevich. En mi opinión, el presidente dio a entender muy claramente que en el corazón no se manda, vamos a encontrar otras formas de realizar nuestros planes en relación con el suministro de gas a otras regiones, agregó. Asimismo, Lukasevich advirtió de que los que tienen que pensar en las consecuencias son los que echaron a perder el proyecto.